La fuga de Colditch Consejo de guerra ¿Han llegado mis paquetes? No, tus malditos paquetes no han llegado Pero Ferguson oyó en la cocina que los Nierris van a registrar el barracón de los ingleses esta misma mañana ¿Entendido? Registro, registro Registro ¿Han llegado mis paquetes? ¿Qué más? ¿Qué más? Creí que iban a registrar nuestros barracones Ferguson no dijo nada sobre esto ¿Qué es lo que llevas? Mis compases, ¿y tú? El pasaporte ¿Has puesto la foto? Aún no Dámelo Tú distráelos Ustedes Gracias. Los, los. Ab. Schauen Sie nicht so blöd herum. Kommen Sie her. Darüber mit den Siegdresspons. Darüber mit Ihnen sieht das Pons. Das ist das, was ich mir jetzt tun kann. Da können Sie dann hervorrufen. So, dann ist das, was Siegdresspons. Der schießt das, was Siegdresspons. Darüber mit Ihnen sind. Siegdresspons. Usted no tiene derecho a abrirlas, las ha visto el censor alemán. ¿Reconoce esto? Es el sello del censor alemán, mírelo. De acuerdo con la convención de Ginebra, cualquier carta que haya pasado a la censura se convierte en propiedad privada de aquellos a quienes va dirigida. Adelante, ábrala. Estará faltando la convención de Ginebra si lo hace. Oiga, tengo que deletreárselo. La censura no es asunto de interpretación. Estas cartas son ahora propiedad privada. Le pediré a mi oficial que hable con su comandante de esto. Eres un chapucero. Perdiste los nervios. ¡Suscríbete al canal! Perdiste los nervios. ¿Se volvió un salón? ¡Se volvió un salón! ¡Se volvió un salón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! 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 Estúpidos idiotas, déjalo es que se diviertan. Es desesperante. Es que no lo ves. Todos sabemos que nunca saldremos de aquí. Se rumorea que el ejército alemán ha llegado a Leningrad. Leningrad, Napoleón, llegó a Moscú. Han avanzado 1.600 kilómetros en 10 semanas. Pronto llegará el invierno. Son más de 20 kilómetros al día. El invierno hará que los rusos se carguen. Mira, los alemanes han ocupado Noruega, Dinamarca, Holanda, Francia, Yugoslavia y Grecia. Parte de África del Norte y el 90% de la Rusia Occidental. ¿Cuánto crees que tardarán en desalojar todo eso? ¿Diez años? ¿Veinte años? Cuantos más países ocupen, menos Jerry sabrá por kilómetro. Yo diría diez años. Dentro de diez años seremos viejos. Escucha, si uno empieza a pensar que va a perder, está acabado. No creo que nosotros perdamos. No, al final. Dos holandeses y un francés lo han conseguido. Y no solo salieron de aquí, sino que están en sus casas. Yo también lo conseguiré. Llegaré hasta la calle 52. George. ¿Nos echas una mano? ¿Yo? Preparamos la fuga de firme y te necesitamos. ¿Qué quieres que haga? Es un boceto. De ese tipo, cojo. Sí. Adelante. Sí, Herr Mayor. Mi informe para su firma, Herr Comandante. ¿Otra vez? Es viernes, Herr Comandante. Sí, claro. Por favor, siéntese. Gracias. Usted estuvo en Bremerhaven antes de venir aquí, ¿no? Así es. ¿Y antes de eso? Bremerhaven fue mi primer destino. Antes de eso era un sencillo doctor. Sin ambiciones heroicas. Pocos soldados las tiene. ¿Y ahora? Hago lo que puedo. ¿Se ha acomodado usted bien aquí en Coldish, Herr Mayor? Ah, no quisiera engañarle. No es exactamente el puesto que yo habría elegido. Eso nos ocurre a todos los que estamos aquí. Tanto prisioneros como personal. Ah, pero un médico que pretende ser soldado como yo debe ser dos veces soldado y obedecer órdenes. Sí, claro. Tratar con los prisioneros y el personal. Y usted los encuentra difíciles. Me refiero a los prisioneros. ¿Puedo hablar con franqueza? Por favor. Encuentro cierto punto de indisciplina entre ellos. Especialmente en los oficiales ingleses. No siempre es conveniente insistir demasiado en mantener la disciplina. Nosotros hemos ocupado prácticamente todo el continente europeo. No podemos hacer que la gente de esos países nos ame. Pero lo que sí podemos hacer es que nos respeten. Eso espero. Pero también debemos comprender su significado. Técnicamente todo el asunto está definido en el código militar alemán. A un hombre se le puede obligar a que salude sin que eso quiera decir que nos respete. Especialmente aquí, en Kolditz. Oh, por favor, no me interprete mal, ger comandante. No insisto en que los prisioneros me saluden. Solo hablo de los oficiales. Si saludan a uno, deben saludarlos a todos. A un prisionero no se le debe permitir que decida cuándo debe obedecer un código militar y cuándo no debe hacerlo. Porque eso nos llevaría a un estado de... ...motín. Mis oficiales cuentan siempre con mi apoyo. Gracias, ger comandante. Lo he pensado bien. Echa una mirada. ¿Ves esos cubos? Los cambian todos los viernes, entre las cuatro y las cinco. Se llevan la basura a una granja que está a diez kilómetros de aquí. Para los cerdos y para abono. Los alemanes nunca desperdician nada. ¿Siempre son los mismos hombres? Solo hay dos hombres en esa granja. Uno de los holandeses les oyó quejarse. Este es el tipo por el que tú te harás pasar. Sí, pero ¿qué piensas hacer con él, Peter? Tim y yo lo llevaremos hasta la puerta. Creo que podremos tenerlo calladito una media hora. Bien, vosotros os lo lleváis al cobertizo. ¿Cuánto estará fuera de la vista de los guardias? ¿Lo has calculado? Seis segundos. Vosotros, vosotros os encargáis de ese hombre mientras yo hago la suplantación. Eso está bien, pero ¿qué pasará con los guardias de la entrada? Ya hemos pensado en eso, Tim. Pruébatelo, Phil. Muy bien. Ahora la gorra. Lo haremos de día. ¿Peter? Está bien. Está muy bien. No olvides la cojera. Arrastra la pierna. ¿Qué pierna, George? ¿Qué pierna? Vamos, George, eso es importante. La derecha. La derecha, Phil. Esperaremos hasta que vacíe el último cubo. Él ya habrá pasado cinco veces frente al guardia de la entrada y ni te mirará. Otra pregunta. ¿Qué pasa con el hombre del camión? Tendré que viajar a su lado. ¿Qué voy a hacer con él? Bueno, no podrías controlar a un soldado en esa situación. Pero con esto te será fácil hacer callar a un campesino durante unas horas. El próximo viernes. El próximo viernes. I democracy and get one, two, and all. One, two. All, and one, two, and three. ¡Squ centros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y dos, tres, patrón! ¡Crenza! ¡Y 1, 2, 3, 4! ¡Sí, ma, ya! Empieza a cambiarte. ¡Ahora! Preparado. ¡Ahora! 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 ¡Alto! ¿Sabe que puede ser juzgado por un consejo de guerra por no saludar a un superior? ¡Ahora! 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 Solo tenía que saludar. Lo haremos la próxima semana. ¿Qué te parece ese médico alemán? Sí, le conozco. Hasno pomposo. ¿Sabéis lo que dijo? Dijo que yo había sido muy desatento. ¿El paquete de mi esposa aún no ha llegado? Vamos, Simon. Alguno de los suizos se lo habrá comido. Seguramente ahora estará en una estación de ferrocarril cubierto de polvo. Simon. ¡Oh, melocotones! Para ti. Plato especial. Vaya suerte. Come despacio. Sí, lo haré. Espera, espera antes de comerte otro. Casi vale la pena que le envíen otra vez a la celda. Phil casi logra escapar. Pero me pararon en seco. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Es por tu bien. Vamos, vamos. Después. Deja que tenga el plato. Sí, déjale el plato. Dicen que tendremos que esperar un mes después de que la guerra termine antes de que podamos comer como Dios manda. Recuerda eso, Phil, cuando vuelvas a América. Sí, no debes acercarte a los restaurantes. ¿Vas a América? Sí. Me alegro por ti. Y olvidará lo que ha pasado en este infierno. ¡Callaos! Basta. Soñáis despiertos, no saldrás de aquí. Escucha, él tiene una ocasión de oro. Tenía una ocasión de oro. Y la eché a perder. Olvídalo, fue solo un ensayo. No es cierto. Esta vez escaparé. No. No seas gafe, Bren. Lo conseguiré. Ese nuevo médico, alemán, ha cambiado la rutina. No era saludable tener esos cubos allí. No los dejarán en el patio nunca más. ¿Por qué no lo habrá dicho antes? No lo sé. Pobre George. ¿Sabes lo que Napoleón les preguntaba a sus generales antes de darles el mando? ¿Qué? ¿Tiene usted suerte? Yo creía que tenía suerte. Por arriba o por abajo. O a través de un túnel. Son las únicas tres maneras de salir de aquí. Hay una más. Escoltado por los alemanes. Corre el rumor de que la Comisión Médica Suiza nos visitará el mes que viene. Apuesto a que Bismarck es el responsable. Si yo consiguiera que me escoltaran hasta el hospital militar de Dresden. Tendrías que estar medio muerto para lograrlo. El doctor dice que soy muy desatento. Ese gusano. Ahora amenaza con un consejo de guerra a todo el que no le salude. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Uno va a Leipzig para un consejo de guerra. Sí, por tren. Sí, por tren. Ahí viene el son. Por favor, continúen, continúen. Asseyez-vos, por tren. Vi importat. Ni siquiera lo ha notado. Sabe, creo que yo tenía razón, ejer comandante. ¿Sí? La orden general que usted dio, ellos están aprendiendo disciplina y respetan el uniforme alemán. Me pregunto cuándo llegaremos a Leningrado. Hasta los oficiales ingleses, a no ser por una o dos excepciones. Y haré que esas excepciones se tomen como ejemplo. Simon. Lo siento, estás ocupado. No, ¿qué quieres? No, no, no es nada. Puede esperar. No, no, adelante. Bueno... No sé cómo decírtelo, pero... Acabamos de enterarnos de que... Los paquetes acaban de llegar y el tuyo... Oh, no. Está esperando en la oficina de paquetes. ¿Bromista? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rápido, mira! ¡Soldado! ¡Arreste a este oficial! Repetidamente se ha negado a saludar a un superior. Deliberadamente ha persistido en sus insultos al uniforme alemán. Avisa, Pat. Señor. Lo siento, Pat, ahora no. Tengo que hablar con usted. Más tarde, ahora tengo que ver al comandante. Lo sé. Se trata de un consejo de guerra a Carter. ¿Sabe usted algo? De eso quería hablarle, señor. No se preocupe, sabré defenderlo. Pero antes de que vea al comandante, creo que hay algo que debe saber, señor. ¿Qué es, Pat? ¿Qué sabe de la ley militar alemana? Según el código militar alemán, que es el equivalente en su ejército a las regulaciones reales y que se aplica a todos los prisioneros de guerra de las fuerzas alemanas, negarse a obedecer una orden de un superior es una ofensa que debe ser juzgada por un consejo de guerra. Protesto enérgicamente. ¿Eso es todo, coronel? Supongo que mi protesta será anotada. Claro. Una cosa más, comandante. Bajo la ley militar inglesa, un oficial que es sometido a un consejo de guerra tiene derecho a un abogado defensor y a un oficial como testigo. ¡Overland! Han desinfectado el cubo, señor. Os acompañarán dos guardias, así que no será fácil. Pero si hay ocasión en el tren camino de Lacey para que los dos, tú y Simon, podáis escapar, aprovechadla. ¿Entendido? Bien. Explícaselo a Simon. Dick. ¿A dónde vas? A limpiarme los dientes. Buena idea. Escucha, yo no... No irás a creer que... Jamás lo pensaría. Yo también me limpiaré los dientes. Vamos. Si eso falla, un holandés que fue juzgado en un consejo de guerra hace un mes, hizo un plano del edificio. Este es el salón principal. Detrás hay un pasillo que va hasta la entrada de atrás. En este pasillo hay un lavabo para hombres. Allí hacéis el cambio. Allí hay un guardia, pero es solo un anciano. Bauman, el abogado civil, te estará esperando exactamente aquí. ¿Qué sabes de él? Le han asignado como abogado de los prisioneros porque habla nuestro idioma. ¿Quién te ha dado esa información en holandés? Sí, está semirretirado por no ser del partido, pero cumple las reglas. Hay un guardia en la puerta de entrada que da al salón. Desde aquí, vuestra escolta volverá al salón. Está bien. Háblame del juicio. Sus componentes son honrados. El fiscal empieza llamando a sus testigos y pide la sentencia. Bauman, entonces, presenta su alegato. Y el tribunal militar se retira a considerar el veredicto. Entonces, la gente irá de un lado a otro preparándose para el siguiente caso. En ese momento, actuarás tú. Sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Eso tendrás que decidirlo tú. Eso tendrá que hacer. E storyline... Me shelve las Espera un momento. ¿Habla nuestro idioma? ¿Habla nuestro idioma? ¿Lo hablará o no? No lo sé, es posible. Bueno, nos queda una hora y varias paradas para decidir lo que hacemos. Esto me recuerda a un partido de béisbol que vi una vez en las series mundiales. Todo estaba... preparado. Yo, Edimaggio, estaba al bate y había un hombre en tercera. ¿Tercera? Tercera base, había nervios. ¿Crees que sabe lo que decimos? Tercera. Esa es la base de meta, ¿no es así? Así es. Verás, lo importante es que uno solo necesita una carrera para ganar el juego. Un bateador tiene que sacrificarse. Y golpea la pelota. ¿Golpea? Golpea la pelota de cierta manera para que el otro equipo la coja. Pero mientras tanto, el hombre que está en la tercera puede llegar tranquilamente de una carrera a casa ganando el juego. Es un bellísimo sacrificio y Joel lo hizo. Está bien. Yo la golpearé. Al entrenador no le gustaría. ¿Por qué? Porque uno se sacrifica por el hombre más rápido. Esta vez no. Verás, tienes el libro de autógrafos con tu fotografía. Eso impresiona a mucha gente. No tienen idea de qué hablamos. ¿Sabes? Tal vez Di Maio se equivocó. Quizá debió intentar el home room. ¿Home room? Sí. Home room primera, segunda, tercera y a casa. Tal vez debió intentar el home room. Dos carreras. En lugar de una. ¿Entiendes? Sí, pero si es seguro que el juego se gana con una carrera, ¿por qué arriesgarse? Si yo y Di Maio no hubiera conseguido ese home room, hubiera perdido, ¿no? ¿Desde cuándo eres un experto de béisbol? Bueno, todo es cuestión de probabilidades. Voy a decirte una cosa. Los yanquis nunca pierden un campeonato. Sí, pero mira dónde están este año. Vamos a esperar. Podemos jugar al béisbol en Leipzig. Póngase ahí. Su abrigo y su gorra. Es usted el teniente Carrington. Soy el doctor Baumann a su servicio. ¿Cómo está usted? Encaitado. Nos llamarán dentro de unos minutos. Mientras tanto, quizá podamos hablar y discutir el plan de defensa que intento presentar. Esto me dará oportunidad de practicar su idioma. Comprenderá que el juicio se desarrollará en su idioma. Pero desde el punto de vista del tribunal, el teniente Carter estará bajo la disciplina militar alemana. Su código militar alemán. Exacto. Pero los reglamentos son muy similares a los suyos. Napoleón copió la mayor parte del inglés y los prusianos del francés. Nosotros lo heredamos de los prusianos. No sabía eso. He tomado varias notas de los artículos que regulan el saludo. Y la ordenanza dice que no es necesario saludar a un oficial superior cuando no se está de servicio. Esto se refiere a cuando un superior o un oficial viste ropas de civil. Y usted alegará que el teniente Carter no estaba de servicio en ese momento. Sí, vestía con ropas ocasionales y habría sido una falta de respeto hacia su propia fuerza aérea saludar sin estar apropiadamente vestido. Magnífico. Oh, claro que solo técnicamente. Es un buen punto. Pero las leyes alemanas son muy exactas. A ver, faltan tres minutos. Debo irme. No, usted espere aquí. A ver, faltan tres minutos. Como médico visité al prisionero en la celda de castigo y no se puso en posición de firmes cuando le hablé. ¿Presentó usted algún cargo contra el acusado en esa ocasión? No. Mi punto de vista fue que el prisionero cumplía castigo y quise ser indulgente. ¿Y a pesar de eso, la siguiente vez que se lo encontró, se negó a saludarle? Sí. En tres ocasiones. ¿Cuál era su actitud? Insultante. ¿Cómo mostraba esos insultos? Cuando veía que yo me aproximaba, adoptaba una actitud insolente y desafiante. No sacaba las manos de los bolsillos. ¿Deliberadamente? Sí. ¿Cuál era la actitud de los otros prisioneros de Kolditz? Los demás fueron incrementando su desdén y su clara desobediencia a mi autoridad de oficial alemán. ¿Era el acusado el cabecilla principal de lo que se había convertido en una tácita rebelión contra el mando militar alemán de Kolditz? En efecto, sí. Sí, esa es la verdad. Eso es todo, señor Mayor. Gracias. Gracias. Herr Presidente, no le quitaré más tiempo a este tribunal del necesario. No nos preocupa en este caso el tecnicismo de si un oficial inglés saludó a un oficial alemán superior o no. Nos preocupa algo más sencillo. Y más importante que eso. Al acusado se le ordenó cumplir con cierto acto que está incluido en el código militar alemán. Y demostrando la mayor indulgencia, se le dio otra oportunidad. En realidad se le dieron tres oportunidades. Y continuó negándose. Es evidente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se negaba deliberadamente. Bajo cualquier código militar del mundo, tal negativa constituye claramente un acto de botín. No creo tener que aconsejar nada a este tribunal. En nombre del Tercer Reich y en el de la Wehrmacht, pido que el acusado sea condenado a la pena de... ...muerte. Ger, doctor Bauman. Yo, con el permiso del tribunal, desearía consultar con mi testigo. Sí, claro, pero sea breve. Han pedido la pena de muerte. Esto es una gran contrariedad. Haré lo que pueda. Herr Presidente, pido la comparecencia del Teniente Carrington en el banquillo de los testigos. ¿La evidencia es pertinente? Así lo creo. Permiso concedido. Teniente Carrington, venga, por favor. Teniente Carrington, los otros oficiales ingleses estaban al tanto de la renuncia del Teniente Carter a saludar al Mayor Starr. Sí, así es. ¿Algunos otros oficiales siguieron su ejemplo? No, no lo hicieron. ¿El Teniente Carter intentó persuadirle a usted o a cualquier otro oficial para que siguieran su ejemplo? No, señor. El Mayor Starr es nuevo en Coldish. ¿Era costumbre saludar siempre a los otros oficiales médicos? Nunca, no, señor. ¿Diría usted que el Teniente Carter deliberadamente dejó de saludar o que solo fue una negligencia? Diría que fue solo negligencia. Después de este incidente, los otros oficiales ingleses acordaron saludar siempre a Herr Mayor Starr. Así es, señor. ¿Puede explicar por qué? Como compensación por lo del Teniente Carter. Ah, gracias. ¿El fiscal desea interrogar al testigo? No, gracias, señor. Puede retirarse. Herr Presidente, según parece, en lugar de empezar un motín, lo que el Teniente Carter hizo fue conjurar un motín. Hable en el idioma del presidente. Herr Presidente, estoy seguro de que el Tribunal no está preocupado por si el Teniente Carter saludó al Mayor Starr o no. La negativa de un solo individuo, de acuerdo con la disciplina militar a obedecer una orden en tiempos de guerra, es un acto de motín. El castigo para esto está claro. Muerte. No puede haber excepciones a no ser que el Tribunal quiera olvidarse del Código Militar Alemán. Herr Presidente, tengo derecho, según el Código Militar Alemán, a hacer una apelación a favor del acusado. Sí lo tiene. Suba al estrado y sea breve, por favor. Las actas del tribunal demostrarán que el Teniente Carter cumplía una peligrosa misión cuando lo derribaron sobre este país. Él es un combatiente, un excombatiente. Mi opinión es que cuando un enemigo es capturado, su vida o muerte no depende de los que están luchando, sino de los administradores políticos. Pero algunas veces la vida o muerte se deja en manos de los propios combatientes y entonces estos hombres los juzgan de acuerdo con su código de guerra. Ahora, si no me equivoco, creo que el oficial a la derecha del presidente lleva el Ritter Krauss alemán y el oficial que está a la izquierda del presidente la medalla de herido en la Primera Guerra Mundial. Los dos son combatientes. Y yo me niego a creer que un oficial superior de las Fuerzas Armadas alemanas o un oficial superior de las Fuerzas Armadas de cualquier país quiera ver a un hombre como el Teniente Carter frente a un pelotón de fusilamiento porque no hizo el adecuado saludo. Yo me niego... Sin querer interrumpir al testigo, debo decirle al Teniente Carrington que este tribunal se basa en exactitudes. El asunto de que algunos de sus miembros hayan estado o no en el frente no tiene nada que ver en este caso ni con ningún otro que vaya a ser juzgado. Pero, Herr Presidente... Teniente Carrington, le sugiero que en interés de su amigo, abandone el estrado. En vista de la seriedad del cargo, el caso será tomado en consideración. ¿Cuánto tardarán en decidir? Tres días, cuatro días, una semana. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo puedo decir, ejer comandante, que yo no forcé esa sentencia Es tarde para lamentaciones, ejer mayor La disciplina aquí descansa en el filo de la navaja de la comprensión Y el respeto entre enemigos Si el teniente Carter es sentenciado a muerte Los prisioneros entenderán que esa comprensión ha sido rota Pero la disciplina debe ser... La disciplina jamás debe ser implantada por la fuerza Ni tampoco con el doble de guardias Por su propia seguridad, solicitaré que se le traslade a otro puesto inmediatamente ¡Pase! Si es usted tan amable, ejer mayor Lo lamento, pero no tengo noticias aún, coronel ¿Hay esperanza? A uno de los jueces, un mayor de la Lumbaffe, le conozco desde hace años He estado hablando con él Le impresionó algo que se dijo en defensa del señor Carter Y hará todo lo que pueda ¿Y el comandante general del área de Dresden? Estoy en contacto con él He usado todos los medios de que dispongo ¿Sí? No, para mí No, no, no. 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 Gracias, señor. Este oficial será devuelto a su alojamiento. Toma. Lo conseguiremos la próxima vez. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!